Porque nada no es nada si es contigo Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo A veces me preocupa llegar a fin de mes Y voy moviendo piezas como el ajedrez Pero tú me muestras que no es con mis fuerzas Vuelves a recordar que cuidas a pesar De los tiempos buenos y los malos Yo los vivo a salvo en tus brazos Es eso que yo hace que cante Sé que sabes pero quiero recordarte Porque nada no es nada si es contigo Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo Vamos dime que plan, que plan Yo te sigo a donde me quieras llevar No te pongo pero para navegar Y si mi barca se me vuelve a tambalear Sé que tú estás aquí, aquí pa' mí Y si el día se me pone, pone, pone gris Puedo confiar que tú estás aquí, aquí pa' mí Y luego de esto volveremos a reír De los tiempos buenos y los malos Yo los vivo a salvo en tus brazos Es eso que yo hace que cante Sé que sabes pero quiero recordarte Sé que sabes pero quiero recordarte Porque nada no es nada si es contigo Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo Porque nada no es nada si es contigo Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Aun si yo no tuviera nada Nada no es nada si es contigo Porque el tenerte a ti es todo Dios Y con un peso, sin un peso Tú eres todo lo que quiero Only Jay Jay, Jay Dime, dime